La infraestructura de la escuela, que se arreglen los baños, por ejemplo, todos los salones, porque si no, todo siempre está a cargo del docente. Siempre es el docente el que tiene que hacerse cargo de todos los que faltan en la escuela, si le falta útil a los chicos, todo tiene que hacerse cargo del docente. Entonces, eso se le comunicó, nosotros hicimos una reunión y se le comunicó a los papás que por qué estábamos de paro, porque si no papás no saben qué es lo que está pasando. Piensa que el docente no quiere venir a trabajar, nada más, pero es así. Entonces, nosotros le hicimos una reunión y le informamos a ellos de lo que estaba pasando. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sí, buenos días. Bueno, es para saber un poquito qué piensas sobre esta situación. No, que está bien que los padres se levantaron ellos y el apoyo es pacífico, así que no hay, o sea, no es ningún inconveniente con nosotros, al contrario, ellos apoyan al paro docente porque quieren hacer soluciones lo más pronto posible y que esos chicos tengan todos los días la clase. Y ustedes particularmente, ¿cómo van las situaciones? Y las situaciones, en realidad estamos todos en la misma situación crítica, porque no es solo los docentes que estamos sufriendo el tema económico, digamos. ¿Cuántos años de docente tiene usted? Doce. ¿Cuánto cobra? Y catorce mil pesos. Hola, buen día. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Bueno, opinión sobre esta situación crítica de lo que está pasando, no solamente de la docencia. Y felicitar a los padres que tomaron esta decisión porque los docentes necesitamos el acompañamiento de todos los papás y ojalá que en todas las escuelas los papás hagan este movimiento de tomar la escuela para que el gobierno nos escuche. ¿Es la primera vez que pasa algo así acá? Es la primera vez, es histórico, Julio, y vos ves todas las manifestaciones de todos los pueblos. Creo que esto es histórico. Se siente el reclamo de la gente y se siente el apoyo. Hoy nosotros sentimos el apoyo de nuestros padres y agradecer especialmente a la escuela 473 que les interesa que sus chicos vuelvan a las aulas y que necesitamos que el gobierno les escuche a los padres, que esta vez son los padres los que están pidiendo solución al conflicto docente. Yo creo que nosotros no podemos vivir con el estudio, la capacitación que tenemos con 15 mil pesos. Es una burla al docente. Bueno, le agradecemos un momento. No, muchísimas gracias Julio, a vos por estar.